Baila, baila el Rubotronic No dejes de bailar Un baile que va a arrasar El Rubotronic se baila así Baila, baila el Rubotronic Baila, baila el Rubotronic Baila, baila el Rubotronic Baila, baila el Rubotronic Es el baile de moda No dejes de bailar Un baile que va a arrasar Y para quien no lo sepa, Rubotronic tiene un nuevo canal junto a Apoca Si quieres instalar la moda, no dejes de bailar esto Esto es lo que pega, esto es lo que pega Baila, baila el Rubotronic, baila, baila el Rubotronic Baila, baila el Rubotronic y báilalo